El núcleo anterior del tálamo, que entre comillas es 100% límico, se subdivide a su vez en tres núcleos. El núcleo antero-ventral, el núcleo antero-medial y el núcleo antero-rosal. Honestamente, ya decirlo como son las proyecciones y bla bla bla, creo que voy a obviarlos. Pero la cuestión es que estos núcleos, tanto el anterior ventral, como el anterior medial, como el anterior rosal, reciben influencia desde arriba de los núcleos mamilares. Y los núcleos mamilares, a su vez, son estructuras nucleares que forman parte de un complejo que está muy por detrás del hipotálamo y que se llaman cuerpos mamilares. Estos núcleos mamilares, a su vez, son de dos tipos. Estos núcleos mamilares medial y el núcleo mamilares lateral. Estos dos núcleos, tanto el medial o mamilares medial como el mamilares lateral, mandan filas mamilos talánicas al núcleo antero-ventral, al núcleo antero-medial y al núcleo antero-rosal. Y a la condensación o confluencia de estas fibras entre los núcleos mamilares y el grupo nuclear anterior del talánico, se le llama fascículo mamilo talánico o as-delib-dací. A su vez, estos núcleos antero-ventral, antero-medial y antero-rosal reciben la influencia de una estructura que se llama hipocampo. Este hipocampo manda fibras hacia los núcleos mamilares. Y en su camino, al dirigir fibras hipocampo-hipotalámicas, hay fibras que se escapan en su ruta, por decirlo así, desde el hipocampo hacia los núcleos mamilares y al desprenderse, se distribuyen al núcleo anterior-metral, al núcleo anterior-medial y al núcleo anterior-rosal. Esas conexiones, tanto estas que son hipocampo-hipotalámicas, o si lo quieren llamar de otra manera, hipocampo-mamilares e hipocampo-talámicas, utilizan para llegar tanto a este sitio como a este de acá, en formes o trígono cerebral. El hecho de que existan en formes, o trígono cerebral, desde el año 1972, a esto se le llama anillo interno límbico de papés. Ahora, estos núcleos, tanto el anterior-metral, como el anterior-medial, como el anterior-rosal, confluyen sus referencias, o sea, las fibras que ellos proyectan, y utilizan al brazo anterior de la cápsula interna para distribuirse a la circunvolución del símbolo. Es lo mismo que decir la circunvolución del cuerpo calloso. Esta circunvolución del símbolo, o circunvolución del cuerpo calloso, está ubicada en áreas 23, 24 y 32 de bronco. Estas, a su vez, se proyectan a la corteza entorinal, que corresponde aquí a la corteza volfatoria secundaria. Está ubicada en el área 28 de bronco. Luego, esta corteza entorinal se proyecta al lóbulo de la ínsula, se proyecta a la corteza de los lóbulos prefrontales, o a la corteza prefrontal, y, a su vez, también se proyecta al tipo acá, y, a esas proyecciones, desde la circunvolución del cuerpo calloso, a la corteza entorinal, y desde esta a la ínsula, corteza prefrontal, y hipocampo, se le llama o sea, todo esto, todas estas conexiones, se le llaman anillo externo límbido de nauta, y al final y al final vemos las funciones de todos ellos. ¿Perdito? ¿Todo está bien ahí? Ok. El grupo nuclear anterior del tal, es súper importante, porque las lesiones de la corteza prefrontal, a veces, no son tan llamativas, como si lo son, las lesiones del grupo nuclear anterior del tal. ¿Por qué razón? Porque se puede decir que el tal, es una celoscoca, es una coca exacta, es una celos, pero en chiquito, de todos los que es la corteza cerebral. Por lo tanto, toda la corteza cerebral se proyecta al tal y el tal a su vez le devuelve figuras a la corteza. Por lo tanto, dénse cuenta, si algo lesionara la corteza prefrontal, es como que más o menos amplia, pero si algo lesionara precisamente los núcleos, en particular, estos de aquí, del grupo nuclear anterior del tal, que en particular tiene proyecciones con estructuras prefrontales, dénse cuenta el daño horroroso que harían límbica prefrontalmente hablando. ¿Por qué razón? Porque la corteza es amplia en extensión y por lo tanto permite que el daño no sea tan grande. Pero si se lesiona el tal, porque es una estructura realmente pequeña y dentro de lo pequeño que es cada tal, imagínense la superficie de cada uno de los grupos nucleares que en realidad son nueve. Entonces, dénse cuenta el daño brutal que puede provocar una lesión por muy pequeña que sea el tal, a diferencia de cuando ya el tal no se proyectó a la corteza. Es por eso que las lesiones del tal generalmente son súper, súper más invalidantes que las lesiones de corteza por esas proyecciones brutales que tienen hacia la corteza y en particular con la corteza prefrontal. Corteza que vale recalcar es 100% límbica, pero límbica dentro de qué estructuras, de todo lo que tiene que ver con juicio, con raciocinio, con introspección, con autocrítica, con socialidad o asocialidad, con actitud delictiva o antidelictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en algún momento ya lo hemos mencionado. Entonces, ese lujo nuclear anterior del tal, a su vez se subdivide en tres, el núcleo anterior ventral, el núcleo anterior medial y el núcleo anterior rosal. Cómo proviene o cómo se cruzan las fibras ya realmente no tiene validez eso. Pero lo que sí es válido es desde dónde recibe proyección, que son los núcleos mamilares, que de paso son las estructuras o por lo menos son las estructuras más importantes de la parte posterior del hipotar que vemos en la siguiente clase. El núcleo mamilar medial y lateral a su vez se proyecta a estos tres núcleos de acá. A ese fascículo se le llama AS o fascículo mamilo talámico o AS de pic de asilo. Este, entre comillas, el AS mamilo talámico es súper importante cuando se lesiona en particular en pacientes con psicopatía, o sea, con trastornos psiquiátricos. A su vez, este grupo de núcleos mamilares recibe información del hipocampo. El hipocampo manda o proyecta fibras a los núcleos mamilares, pero también hay fibras que pretendiendo llegar del hipocampo a los núcleos mamilares se desprenden de él y se dirigen hacia el grupo nuclear anterior del TARA. Esas proyecciones, ya sea del hipocampo a los cuerpos mamilares o del hipocampo al TARA, utilizan para llegar a cualquiera de estas dos estructuras al fórtex o trígolo cerebral. A esa conexión se le llama clínicamente anillo olímpico interno de papés. Sí, el núcleo anterior ventral, el anterior medial y el anterior grusal confluyen sus fibras de salida, o sea, sus inferencias, y cuando confluyen todas se empajetan, por decirlo de esa manera, en el brazo anterior de la cápsula interna. Y desde el brazo anterior de la cápsula interna se proyectan hasta la circunvolución del círculo, que es lo mismo que decir circunvolución del cuerpo calloso. Precisamente para distribuirse en las áreas 23, 24 y 32 de brot, que son áreas súper claves para el comportamiento normal de ustedes, prefrontalmente y límicamente hablando, lo vemos después. Esa circunvolución del símbolo del cuerpo calloso a su vez se proyecta a la corteza centurrinal. Esta corteza centurrinal se la conoce como la corteza olfatoria secundaria o área 28 de brot. A su vez, la corteza centurrinal u olfatoria secundaria se proyecta a la ínsula, que es un lóbulo 100% límbico, a la corteza prefrontal, que tiene capacidad dentro de lo que es racionalidad y razonamiento, pero también es límbica, y también se proyectan todas estas al hipocampo. Todas estas proyecciones que parten de la circunvolución del símbolo a la corteza centurrinal y de ésta a la ínsula de la corteza antifrontal y de regreso al hipocampo se llaman anillo límbico externo del nauta. Tanto papés como nauta fueron los que describieron entre 1969 y 1972 todo lo que se conoce hasta la actualidad en relación al hipotáneo. ¿Sí? Ok, sigamos.